Un nuevo día ha comenzado Yo he vuelto a hablar sola en el baño Malditos el dolor de muelas La resaca, el tabaco, la conciencia Vuelvo a poner mi destino En las manos de un par de asesinos A los que les gusta el pasaje con sencillo Vuelvo a encender Mis oídos con canciones Trato de ser paciente con los que no saben ver Del mundo una sonrisa Porque siempre tienen prisa Para perderse con sus pies Dos, tres ¡Au! Una nueva piedra en zapato Y el café que tomo sigue amargo No me grites que no estoy de buenas Mejor súbete la cremallera Y Marte de hablar a la distancia Y de encontrar en todos la fragancia De mirar al suelo por vergüenza Reemplazando ideas por ausencia Vuelvo a pensar en mis años Sobre las ruedas de un par de extraños Que aún no entienden Que el ser no por los ojos Cuando es verde Vuelvo a encender Mis oídos con canciones Trato de ser paciente con los que no saben obtener Del mundo una sonrisa Porque siempre tienen prisa Vuelvo a encender Un nuevo cigarrillo Trato de ser paciente con los que no saben obtener Del mundo una respuesta Porque siempre tienen puesta Las vendas de la indiferencia Y me hace de los libros Que nunca leeré De los escritos en los baños barranquinos Y que manzana ni que suelo Aquí ya nadie es sincero y fiel Nadie es fiel Todo está al revés Un nuevo día terminado Yo he vuelto a hablar solo en el baño Mañana iré con el dentista Dame un tiempo para ser Yo misma Yo misma